Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Murillo. Quiero dedicar esta canción a los agricultores, a estos hombres, grandiosos hombres y mujeres que trabajan la tierra con sus manos y que gracias a ellas hoy tenemos alimento en nuestras mesas, en nuestros hogares. Muchísimas gracias por su trabajo. Para ustedes dedico esta canción de mi propia cosecha, de mi propia autoría, Hacerme Despertar. Como el brillo del mar cuando amanece, como el viento que temece los cabellos al andar, como el cielo de las noches en que me escapé al olvido, para recordar derroches de un pasado confundido. Como el rastro de canciones que murieron en el vientre y que guardan emociones de un pasado inocente. Como un río que va al horizonte y no sabe bien a dónde se encuentra la libertad, así me encuentro en la vida como un ave en pleno vuelo. Y ya que se encuentra arriba, ¿para qué va a ir al suelo? Es mejor estar arriba y si le agarra el sueño, una nube la cobija y nadie se cree su dueño. Y siento en las madrugadas su mirada de cristal, como si se conformara con hacerme despertar. Y siento en las madrugadas su mirada de cristal, como si se conformara con hacerme despertar. Voy siguiendo mi sol al occidente y me detengo de repente bajo el brillo de un farol. Ay perdón muchacha mía, ay disculpe la imprudencia, es que yo la confundía con dos rosas y una hortensia. Ya no tengo ni una duda, es auténtica mi vida, ya encontré la cara oscura que pensé estaba escondida. Y fingiendo calor de mediodía, yo me subo en el tranvía de la más triste canción. Tengo las manos vacías y una vela junto al santo, para saber si quería que yo la quisiera tanto. Ya no tengo mi equipaje, no pensé que lo usaría, y me espera un largo viaje para volver a la vida. Y siento en las madrugadas su mirada de cristal, como si se conformara con hacerme despertar. Y siento en las madrugadas su mirada de cristal, como si se conformara con hacerme despertar. Te preguntas. ¡Ya no te申en! ¡ liked lite meiasmens! ¡A la verdad!